Entre el humo del local consigo adivinar El cuerpo de una mujer se insinúa al caminar Mientras puedo imaginar los secretos de su piel Si me buscas a mí, hoy seré para ti Es nuestra la noche, déjate llevar, acércate más Ya me puedes sentir, cuerpo a cuerpo No lo puedes evitar, te arrastra el huracán Te llevo dentro de mí, de tus labios beberé Y podré desafiar mi ser, voy a llenarme de ti Nuestro cuerpo en tensión, manantial de pasión Es nuestra la noche, abre tu corazón Descubre el amor, ya lo puedes sentir Cuerpo a cuerpo, sin aliento Están dentro de ti Cuerpo a cuerpo, como el fuego Ardiéndose en fin, cuerpo a cuerpo Ardiéndose en fin, cuerpo a cuerpo Ardiéndose en fin, cuerpo a cuerpo Si me buscas a mí, hoy seré para ti Es nuestra la noche, es nuestra la noche Déjate llevar, acércate más Ya me puedes sentir, cuerpo a cuerpo Ya me puedes sentir, cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Como el fuego Como el fuego Ardiéndose en fin, cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Sin aliento Están dentro de ti Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Como el fuego Ardiéndose en fin, cuerpo a cuerpo 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 Cuerpo a cuerpo